¡Sí! ¡Definitivamente! ¡La gente santiagrera! ¡Aclama, ovaciona y baila con sus canciones! ¡De Juancito Torres! ¡El Cantante Más Polifacético! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La gente santiagrera! ¡La gente santiagrera! ¡Aba, ya te espayan! ¡Aba, ya te espayan! ¡Aba, ya te espayan! ¡Sin llorar! ¡Familia Arroyo Bravo! ¡El Popular Gato! ¡Siempre por cuñir! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bailando y gozando, llegamos a la tierra linda de Acobamba. Bailando y gozando, llegamos a la tierra linda de Acobamba, llegamos a la tierra linda de Acobamba, llegamos a la tierra linda de Acobamba. Bailando y gozando, llegamos a la tierra linda de Acobamba, llegamos a la tierra linda de Acobamba. Bailando y gozando, llegamos a la tierra linda de Acobamba, llegamos a la tierra linda de Acobamba. Bailando y gozando, llegamos a la tierra linda de Acobamba. Los marcas del escenario.